El Departamento Estadounidense de Seguridad Nacional anunció en enero que esa iniciativa vigente desde 2001 tras varios sismos ocurridos en las naciones centroamericanas llegará a su fin en septiembre de 2019. De acuerdo con datos de la Embajada de El Salvador, en esa capital aún quedan casi 65 mil favorecidos por el programa que no han renovado su permiso de estancia. De acuerdo con datos de la Embajada de El Salvador, en Washington, aún quedan casi 65 mil favorecidos por el programa que no han renovado su permiso de estancia. Aprovecho para reiterar nuestro compromiso de seguir las gestiones a todo nivel para lograr una solución permanente a la situación migratoria de miles de compatriotas. El último día para reinscribirse al TPS es el lunes 19 de marzo. Es importante que lo hagan lo antes posible y no lo dejen para último momento. En un comunicado, el canciller salvadoreño Hugo Martínez llamó a sus compatriotas a efectuar el trámite pertinente, pues así tendrán estabilidad por un año y medio más. La demanda busca que esas personas puedan recibir la condición de residentes permanentes en Estados Unidos después del fin de los amparos. Dichos programas que benefician a personas de países afectados por catástrofes naturales o conflictos bélicos, tienen habitualmente una duración de 18 meses con la posibilidad de ser renovados. Dichos programas que benefician a la posibilidad de ser renovados por catástrofes naturales o conflictos bélicos. Dichos programas que benefician o conflictos se benefician a la posibilidad de ser renovado por catástrofes naturales o conflictos bénéfci この zienles son naturales o conflictos bélicos. Dichos programas que benefician a la posibilidad delinidad de garn保, Hessen será renovablemente un grupo de carrer.